Acá estamos, ahora sí. Buenas tardes, Maxi Curcio, Francisco Alconadamón y Gustavo Voce, saludos, ¿cómo estás? Hola Fran, hola Gus, ¿cómo andan chicos? ¿todo bien? ¿Cómo estuviste con esa canción, con la canción de Padrino? Ey, bueno, una composición emblemática, si las hay, ¿no? Y una película emblemática de la cual se están cumpliendo 50 años, nada menos del estreno de su primera parte. Increíble, que van a estrenar, yo entiendo que van a estrenar las tres partes, de hecho, la idea es en el futuro, creo, que estrenar las tres partes, creo. Sí, bueno, en principio, para quienes nos estén escuchando y vivan en la ciudad de La Plata, en Cinema La Plata, en nuestra cadena de cines, pueden disfrutar de la primera de ellas, la que justamente es motivo de la celebración de los 50 años, estrenada en 1972, una película que obtuvo varios premios Oscar, inclusive a la mejor película, y que tiene, para mí, y lo que me interesa de rescatar de esta efeméride Fran, una serie de cuestiones interesantes, que la convierten en un ejemplar único en la historia del cine. En primer lugar, bueno, estamos hablando del Padrino, la obra novelada de Mario Puzzo, ¿sí? Que fue publicada en 1969, y que Francis Ford Coppola adapta a la gran pantalla por primera vez, tres años después, en 1972. Una película en la que, bueno, es un metraje extensísimo, de casi tres horas, una película que revive y cambia para siempre lo que es el cine de gángster para Norteamérica, ¿no? En una etapa en donde Hollywood estaba yendo claramente en otra dirección, y aquí viene reflotando este género autóctono norteamericano, y todo lo que tiene que ver con los códigos de la mafia, ¿no? Con los bajos fondos delictivos, y todo, digamos, el anverso del sueño americano, ¿no? El lado B de ese lugar corrupto, y que abarcaba también territorios políticos y hasta religiosos, como veríamos más evidentemente en la última de las entregas estrenadas en 1990. Esta película tiene una serie de talentos que no se ha vuelto a repetir. Algunos ya eran estrellas, otros son estrellas posterioras. Sí, a ver, me refiero delante y detrás de cámara, ¿no? La composición musical, que es clásica, que es un ícono cultural, ya te diría, excede lo cinematográfico, es de Nino Rota, un músico que trabajó muchísimo las órdenes de Fellini, lo recordarán. Esa composición clásica del padrino es de su autoría. También está la fotografía de Gordon Willis. A ver, Francis Ford Coppola se reunió de gente muy talentosa, y tuvo el... Es una carrera muy particular la de Coppola, porque Coppola en cinco años filma lo que son cuatro de las películas más fundamentales de la historia del cine norteamericano, que son las dos, el padrino, Apocalypse Now y La Conversación. Digamos que en ese lustro se despachó con una serie de obras que ya para algunos cineastas serían, digamos, casi imposibles pensar en concatenarlas en una sola vida. Y Coppola... ¿Cómo? Y me animo a decir que el padrino 2 es una poca película en la que su secuela es igual o mejor que la original. Puede ser, puede ser. Está al mismo nivel, por lo menos, ¿sabes? Sí. No es de esa segunda parte que es como que... De relleno, no, no, en absoluto. Pero, además tiene la cuestión interesante el padrino 2 que, cronológicamente, cómo trabaja con la figura de Vito Corleone, revisando sus primeros años a su llegada como inmigrante, que el Vito Corleone, el Don Corleone, digamos, que en su madurez interpreta a Marlon Brando en la primera película, en la segunda película, en su juventud, está interpretado por Robert De Nido. Con lo cual, así ya tenemos, si sumamos a este cóctel de grandes estrellas, al Pacino, tenemos a tres de los grandes intérpretes referentes en cuanto a lo que es el método de la actuación, el sistema de Stanislavski, más preponderantes de toda la historia del cine norteamericano. Allí tenemos tres figuras generacionales, y si también sumamos allí a Robert Duvall, a James Caan, al tristemente desaparecido John Cazzale. Bueno, tenemos un grupo muy homogéneo de grandes intérpretes de la historia del cine norteamericano, particularmente de esa porción de la historia que es muy interesante de abordar, que es los talentos que produce el Neo Hollywood, entre finales de los 60 y principios de los 70. Así que hay muchísimo talento allí. Fue el comienzo de todo un género que es el género gángster, porque después tiene unos tocales, los tocables, hay ni... Claro, más que el comienzo... Sí. O la explosión, por lo menos. Claro, más que el comienzo, como te decía hace un momento, fue el reverdecer, digamos, el renacer. Había habido un... Hay tres géneros notoriamente americanos, que son el musical, el western y el cine gángsteril, ¿no? Desde los años 30. Y luego se había aplacado, el cine norteamericano había discurrido por los terrenos del noir, mayormente, había otras búsquedas. Y el padrino lo que hace muy bien, como decís Fran, es reinventar la forma del cine gángsteril, que después proseguiría con la película que mencionaste, con los intocables de Brian De Palma, con el mismo Scarface de Brian De Palma, con Eras y una vez en América de Sergio Leone, y con la triada de Martin Scorsese, ¿no? Goodfellas, Casino y Malas Calles. Así que, bueno, digamos que el cine americano, en lo que es el relato postmoderno o industrial, a partir de los años 80, bebe de las fuentes de este glorioso testamento, este friso de la América corrompida, que pintaba Francis Ford Coppola, ¿no? Con sus códigos de lampa inmortales en el padrino. Lo que decía cuando empezaba el programa es que recomiendo ampliamente a aquellos que no hemos tenido la oportunidad de verla, ya he visto en televisión, pero nunca en el cine, recomiendo que la veamos y la pasen a ver al cine, porque es otra, otra, otro, algo justamente diferente. Me pasó con Apocalipsis Now, que la he visto de chico, y cuando le vi de grande en el cine, es un gráfico que es de otra manera. No, absolutamente, es cierto. La versión de Apocalipsis Now Redux, que estrenó, bueno, justamente Francis Ford Coppola en 2001, y ahora tienen esta posibilidad, y también se suma a la costumbre, a la buena costumbre, vamos a decir, que se está teniendo últimamente, una vez reabiertas las salas, de recuperar grandes clásicos. Hace poquito ocurrió también con la Dolce Vita, también aquí en Cinema La Plata hubo una versión de la cinematografía, una reposición, perdón, de la cinematografía de Clint Eastwood. Así que son películas, como bien decís, un gran espectáculo visual para disfrutar como corresponde, en la pantalla grande, chicos. Y antes de agradecerte esa comunicación, como siempre, antes que nada te invito para que, falta tu vida, hoy cumplimos 90 programas, pero pronto te vamos a tener 100, y en el 100 programas contamos con vos, como para, aunque sea un minuto a hablar y un saludo al aire. Pero obvio, ¿hoy es el número 90? Hoy es el número 90, así que falta muy poco. Bueno, nos estamos acercando, por supuesto, por supuesto, y muchas gracias por la invitación, va a ser un placer estar allí. O más que parte de este programa, ya hablaremos más tranquilos sobre la columna, pero no queremos dejar de decidirte, y que antes nos cuente cómo siguen sus entendimientos, los libros, los idísicos, en la biblioteca, en la biblioteca, en la biblioteca civil. ¿Qué digo bien? Sí, bueno, muchas gracias. Las ediciones literarias. Bien, mirá, con muchos proyectos, arrancando este 2022, bueno, el mes pasado estuvimos aquí en este espacio, estuve presentando Gabinete de Colección, la tetralogía en formato bucacín, la cual hace poquito concluimos editada por Servicop, en formato papel y digital, y difundiendo aquello, que es un proyecto que quiero muchísimo. Este, también despedí el año presentando mi primer catálogo de fotografías, que creo que también tuve la oportunidad de presentarlo aquí con ustedes al aire, este, y con muchos proyectos. Ahora hay dos nuevos libros de cine, una saga, una saga sobre grandes estrellas de cine, que estuve escribiendo a lo largo del último año y medio, es un trabajo enciclopédico de investigación, este, que ha quedado francamente maravilloso, con la editorial Vuelta a Casa, es lo más próximo que presentaré, Dios, mediante el mes de abril, así que quizás podamos conformarlas, este, cuadrar los calendarios, y lleguemos al número 100 de ustedes con mis libros en las librerías, así que sería ideal poder aprovechar la ocasión para celebrar ambos acontecimientos. Y para aquellos que quieran adquirir alguno de estos ejemplares, ¿dónde pueden adquirirlos? Bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, el espaldarazo que me das desde tu programa a la difusión, sabes que es algo que te agradezco al aire y también privadamente, Fran. Lo pueden adquirir, como comenté la última vez que nos encontramos, tenemos los recientes lanzamientos del gabinete de colección y el asombro se parece a una fotografía, son producciones, este último editado por Gráfica 1250, son producciones sumamente artesanales, casi te diría libros de autor, así que por lo acotado de la tirada, en la ciudad de La Plata, quienes estén escuchando, lo pueden adquirir en un solo lugar, que es en la librería Cuarto Propio, allí pueden encontrar estos libritos de última data mía, que son proyectos sumamente queridos, así que allí pueden encontrarlos en Cuarto Propio y si quieren, por supuesto, en mis páginas personales, maximilianocurcio.com, en mi web, allí pueden consultar toda la data y mandarme inquietudes que con todo gusto contestaré. Bueno, muchísimas gracias, Maximiliano Curcio. Gracias por convocarme, Fran. Te mando un gran abrazo. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima y a celebrar los 50 años del padrino. Muchas gracias. Abrazo, grande. Abrazo. Era Maximiliano Curcio y nos contaba sobre el segundo año.